Los adobos son unas preparaciones que utilizamos en México para darle mucho más sabor a nuestros guisados. Y la manera más sencilla de hacer un adobo es poner un trozo de cebolla, hacer en un comal o en un sartén, lo que ustedes tengan a la mano, jitomate y chiles. Hay un elemento ácido que es en este caso vinagre. Yo voy a poner media cebolla y dos jitomates partidos por mitad para que se cuezan más rápido. Así. Los chiles los voy a dejar al final porque esos son mucho más delicados y se hacen mucho más rápido. Voy a tratar de tener aquí unas pinzas porque no dura tanto. Fíjense como la cebolla apenas la puse y luego luego ya empieza a tomar color. No le vayan a poner aceite porque no quiero que se fríe. Lo vamos a freír ya después de la preparación hasta el final. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a poner las lentejas. Aquí tengo agua fría, pero aquí el chiste es que tengo mis lentejas ya remojadas de un día anterior. Es importante que todas sus leguminosas, para que estén mucho más rápido, las pongan en agua. Fíjense como las lentejas ya crecieron. Si yo las tuviera que poner desde que están secas, 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 sin hidratarse, voy a tardar mucho más tiempo. Voy a ponerlas aquí. Exprímanse las manos. Primero exprimanlas y luego ya las ponen para que no le pongan tanta agua. Perfecto. Más o menos esto es una taza. No le vayan a poner sal cuando las van a cocer desde cero. Pero si ya están completamente hidratadas como yo ahorita, ya les pueden poner sal. Porque entonces ya se van a cocer mucho más parejo. Yo creo que una cucharadita. Van a cerrar su olla express. Y cuando empiece a chillar la olla, nada más van a contarle 5 minutos. Y ya van a estar listas. Entonces voy a subirle el fuego. Voy a ponerle para que empiece a chillar. Voy a ver aquí mis verduras, que es mi jitomate y mi cebolla. Miren como ya está cambiando de color. Y voy a aprovechar que se acaba en mitad de mar para hacer lo que me falta. Que es... Esta es lenteja. Les voy a acompañar con un plátano macho. Y una piña. Entonces fíjense que el plátano ya lo partí. Lo corto a la mitad. Lo pelo. Se pela muy fácil. Desháganse de la cáscara. ¿Cómo lo voy a cortar? En cuadros. Entonces primero voy a sacar las rebanadas del plátano macho. No les aconsejo que lo hagan con plátano dominico. O con un plátano normal que no sea macho. ¿Por qué? Porque se va a deshacer en su preparación. El plátano macho es mucho más carmoso, mucho más firme. Entonces no les recomiendo que utilicen el otro. A menos que no lo vayan a freír y se lo pongan hasta el final. Entonces fíjense aquí. Nada más lo voy a picar. Tengan una sartén de caliente. Porque primero voy a freír con un poquito de aceite de oliva el plátano. Voy a subirle al fuego. Un poquito de aceite. Aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva extra virgen. Aceite de canola. Aceite de girasol. El aceite que quieran. Se va a empezar a freír ahí. Y en lo que está la preparación del plátano. Voy a picar la piña. La piña ya está en rodajas. Le voy a poner dos rodajas nada más. La piña es acidita. Nos va a ayudar a nuestra preparación del adobo. Para resaltar los sabores. Es una buena manera, es muy saludable forma de comer las lentejas. Si se aburren de comerlas siempre en caldo. Háganlas con este adobo. Estas lentejas saben bastante sabrosas adobadas. Ahí va la cebolla junto con los jitomatas. Váyanlos cambiando. Fíjense como de verdad está rapidísimo. El chiste de todo esto es tener su sartén caliente. El plátano que está tomando un poquito de color. Un poquito de sal, pónganle. No le vayan a poner sal todavía a la preparación que van a hacer para su adobo. Nada más al plátano. Tengan también preparado un bowl o un plato que tengan papel absorbente para que tomen todo este exceso de gaza. Que no les dé miedo la cocina. Disfrútenla. Disfrútenla. Tengan imaginación. No se aburran nada más comiendo estas lentejas en un caldo con salchicha. O en un caldo con costillitas de puerco. Estas lentejas no llevan ningún tipo de carne. Nada más llevan el plátano, la piña y el adobo. Por eso le hacen tan interesantes estas lentejas. Ya está el plátano. Lo voy a dejar aquí para que todo el exceso del aceite lo chupe. Le voy a poner aceite nuevo otra vez para freír lo que queda de la piña aquí. Ya está caliente el sartén. Entonces va a ser mucho más fácil. Listo. Que no se les vaya a quemar. Un poquito de sal otra vez. Y ahora sí, fíjense como ya está mucho más dorado el jitomate con la cebolla. Ya le pueden poner los chiles. En este caso le voy a poner unos dos chiles anchos. Voy a retirar las semillas. El chile. Le voy a cortar el rabito. Lo voy a abrir. Le voy a retirar todas las semillas para que no salgan en mi preparación. Y lo voy a poner ahí junto con mis chiles. Digo, junto con mis jitomates. A que se tatemen. Así rapidito, rapidito, rapidito. Ya lo abrí. Miren estas las tijeras. Están por aquí. Pues le dan una volteadita a sus piñas. Va a ser muy rápido. Esto del chile. Acuérdense que si un chile le dejan mucho tiempo, tatemándose, se les va a hacer muy amargo. Y eso no queremos. Como cambia de color. Vayan dándole vuelta otra vez a sus jitomates, a su cebolla. En este caso, no le voy a poner ajo. Solo lo voy a dejar así. Los chiles, se ve que ya están. Los voy a sacar. Los voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar. Que se acabe de cocinar un poquito. No quiero que esté dorado, nada más quiero que esté un poquito cocido. Con esto voy a acompañar mis lentejas. Y voy a aprovechar para hacer mi adobo, entonces. Voy a poner un poquito de agua para este adobo. Un poquito de vinagre, también de manzana. De plátano lo pueden hacer. De hecho, con los del que tengan a la mano. Solo un poquitito. Le voy a poner un poquito de canela. Una pizquita. Orégano. Ahora sí. Le voy a pagar. A mis jitomates. Que los voy a ponerme aquí a licuar. La cebolla. Y los chiles. Ya le apague a la piña. Que repose ahí tantito. No necesito quitar el exceso de grasa porque no le puse tanto. No estuvo frito. Un poquito de sal. Y ahora sí, a licuarlo muy bien. Una vez que ya está licuado, le puedo poner los chiles. Para que sea más fácil. Súper bien. Ya está completamente licuado. Y luego lo que voy a hacer ahora. Es ponerlo aquí. Ya no le voy a poner aceite. Lo voy a poner aquí. Hay quienes lo pueden colar. A mí me gusta así. Sin colar. ¿Por qué? Porque no lleva carne. No lleva nada más que el adobo. Entonces quiero que el adobo sea importante. Ahí ya no lo necesito. Desháganse de las cosas en la cocina. Que no van a necesitar. Y ahora sí. Está el plátano aquí. Lo voy a poner junto con la piña. Cuidado aquí que no se les vaya el papel absorbente. Mézclenlo. Con esto van a acompañar el adobo. Lo van a dejar a fuego alto. Si se fijan, ya empieza a hervir. Entonces ahí lo voy a dejar. Esto ya está apagado. La piña con el plátano macho ya está apagado. Pero lo que sí está hirviendo es mi adobo. Le voy a mover un poquitín. Voy a ver que ya están mis lentejas. Ya están las lentejas. Fíjense, todavía está hirviendo el agua. Le apago. También ya está mi adobo. Si se fijan, se va consumiendo. Con mucho cuidado van a agarrar una de estas cucharones para que no se les venga el agua. O las pueden también poner en un colador, como les sea más fácil. Y yo aquí porque tengo esta a la mano. Y ya está todo salpicado, súper rico. Estas lentejas en adobo. Queda una preparación caldosa, sí, por el adobo. No es seco. Se lo pueden comer con un buen pedazo de pan campesino. Delicioso. Esta versión no le quise poner ninguna carne. Las puras frutas. Aquí voy a dejar a que hierva un minutito. Entonces voy a aprovechar para llevarme esto que ya no me sirve. Aquí, con cuidado, se lo llevan. Y ahora sí, ahorita que está hirviendo, voy a aprovechar para ponerle ya la fruta. Recuerden que es plátano macho con piña. Los dos previamente fritos. En un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal. Recuerden que les puse un poquito de canela, orégano. Juegan con sus especias también. Están haciendo unos adobos. Entonces se vale perfectamente ponerle canela, ponerle jengibre. ¿Por qué no? Hubiera quedado muy bien. Hinojo, semillas de cilantro. Cualquiera de sus especias secas, jueguen con ellas. Ya está hirviendo. Ahora sí. Lo único que me queda es servirlas. Esta deliciosa preparación de lentejas en adobo. Para una tarde fría, ¿no? Para que se calienten con esta preparación tan sabrosa. Miren nada más. Recuerden que no le puse absolutamente nada de carne, las puras frutas. Y lo que pueden hacer al final es acabar con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Poquito a poquito, nada más. Por encima. Ya saben, si les gustó la receta, compártanla. Y no olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.